Muy buenas chavales, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild Hoy chicos toca explicar el tercer dragón, vale? Como ya sabéis en vídeos anteriores hemos explicado a los dragones Elden, vale? El dragón rojo y también a Farron, el dragón dorado Y hoy pues toca explicar a Nayen, el dragón azul Para empezar voy a explicaros como desbloquear la prueba heroica de Nayen, vale? Ya que esto es importante también, si no podréis tener el santuario propio de la fuente de Nayen Pero no habréis conseguido la prueba heroica, imagino que también querréis tener la prueba heroica En primer lugar lo que tenemos que hacer es dirigirnos a Atelia, vale? Si no sabéis que pueblo es Atelia, bueno pues para que os hagáis una idea Centro Hyrule, Neikluda, vale? Aquí a la derecha tenéis a Atelia que es donde está el laboratorio de Atelia propiamente dicho Vale, pues os venís aquí donde está la tintorería, vale? Que por si no lo sabéis aquí podéis cambiarle los colores a las ropas de Link Y venís por aquí entre estas dos casas Y aquí vais a encontrar a este señor que está aquí trabajando tranquilamente Que se llama Ulmo Que nos dice la fuente, vale? La fuente es la misión heroica Simplemente tenemos que hablar con Ulmo, nos dirá como te va la vida, que querías tal Y entonces aquí nos explica un poquito sobre que en el monte de Lanairu hay un dragón Y que también hay una fuente por ahí arriba y no sé, tesoros, etc En fin, ya sabéis, con mucho misterio como siempre ocurre en Zelda Vale, después de hablar con Ulmo básicamente tenemos que dirigirnos ya hacia la fuente Y también a donde va a estar el dragón Nayen ¿Dónde se encuentra esta fuente? Bueno, pues aquí veis el monte Lanairu Pues tenéis que venir aquí, vale? Este charquito que hay en la cima Esto es la fuente, chicos Y ahí es donde vamos a encontrar a Nayen, vale? Nayen que por ejemplo es tepa de Nayen, en fin Ya sabéis que cada uno de los dragones debe su nombre a la zona en la que reside No sé si la zona tiene el nombre en base al dragón o el dragón en base a la zona Pero vamos, que viene a ser así La mejor ruta que hay, pues nos teleportamos por aquí al laboratorio de Atelia, vale? Y desde aquí ya podemos hacer paracaidismo con nuestra parabela Hasta el monte Lanairu Y desde ahí ya la escalada va a ser bastante fácil, vale? Lo voy a hacer para que lo veáis todo ¿Qué pasa con este dragón, con Nayen? Bueno, con Nayen la misión que tenemos que hacer es distinta a la del resto de dragones, vale? Tanto con Farron como con Elden lo único que tenemos que hacer era ir a la fuente Hablar con la fuente, ir al dragón Quitarle una escama, volver a la fuente y darle esa escama a la fuente, vale? Aquí es distinto Cuando lleguemos a la fuente nos vamos a encontrar que Nayen va a estar en esa misma fuente Y va a estar corrompido, vale? Por el poder de Gano Va a tener un par de ojos de esos que salen saltones por su cuerpo Y lo que vamos a tener que hacer es ayudarle quitándole esos ojos con flechas Así que lo que tenéis que llevar básicamente es un buen arco Una equipación de flechas Y aquí también tenéis que traer comidas para bajar el nivel de frío de aguante, vale? Vamos a meternos una fruta pocha picante Por si no sabéis como se hacen, vale? Aquí tenéis valla india con manzana Aquí tenéis también seta india con valla india Y aquí tenéis también valla india, cinco valla india Y te dan las vallas salteadas picantes que te duran 12 minutos Bueno chicos, pues ya hemos llegado aquí a la zona del dragón Y como veis pues nos aparece una pequeña cinemática En la cual podemos observar a Nayen Vamos a sacarle aquí una captura de pantalla Y podemos observar la fuente también Aquí tenemos también a Nayen, muy bonito, eh? Vamos a sacar un par de capturas de pantalla Luego elegiré cuál es la mejor para la miniatura Y aquí la fuente nos dice Bienvenido joven Te felicito por haber llegado hasta esta fuente Y entonces aquí Lin ve ahí Tú que has superado los desafíos de los santuarios Recibido símbolos de valía Este es Nayen Espíritu azul que reside en la Nairu Y guardián de la fuente de la sabiduría Desde tiempos remotos este siervo de la diosa Ha velado por los espíritus que pueblan estas tierras Sin embargo ahora está corrompido por el poder maligno que surgió de Gano El cataclismo Vale, ahí lo veis que tiene unos ojos, vale? Tiene cuatro ojos que tenemos que quitarle ahora Tú que has recibido símbolos de valía Libera al espíritu azul Nayen del mal que lo corrompe Muéstrame hasta dónde llega tu poder Y ahí se ve cómo se abre ese ojo Tiene cuatro ojos, vale? Tiene cuatro ojos En el momento que disparemos al primero de sus ojos Comenzamos la misión Digamos que Nayen se despierta por así decirlo Y empieza a dar vueltas por ahí Y tenemos que seguirlo, vale? Y seguir liberando sus ojos No vais a poder liberar dos ojos de golpe Sino que cada impacto que le deis Nayen empezará a moverse de una forma distinta Y cerrará el resto de sus ojos Así que básicamente lo que vamos a hacer aquí Va a ser equiparnos un arco Un buen arco Por ejemplo Si tenéis el arco doble O el arco del bosque Mucho mejor Porque va a tirar dos flechas O tres flechas En puesto de una Y solamente va a gastar una Así que yo os recomiendo Que si tenéis alguno de esos dos arcos El arco doble lo podéis conseguir Por ejemplo matando a cualquier enemigo Del clan Giga Y el arco del bosque Bueno, pues ya diré cómo podéis conseguirlo, vale? En primer lugar Venimos por aquí Y desde aquí Vamos a darle candela Al primero de los ojos Así que seguimos por aquí Subimos por aquí Rápidamente Ahora tenemos que subir hasta arriba Porque Nayen, como veis Empieza a moverse Vale? Ahí está Empieza a moverse Y tenemos que ir hasta arriba, vale? Para poder Dispararle la siguiente flecha Bueno, pues aquí simplemente O moviéndonos por aquí Subimos hasta aquí arriba Ese era una buena Un buen sitio Pero todavía no he abierto el ojo No voy a esperar a que abra el siguiente ojo Vale, ya desde aquí arriba Nos vamos a alpilar este de aquí Y así podemos subirnos Y vamos a estar mucho más cerca De el siguiente ojo, ok? Aquí subo por aquí Y ahí tenemos ya A Nayen dando vueltas Se mueve bastante rápido, vale? Como veis ahora pasará por aquí cerca Voy a aprovechar Para sacarle Alguna captura de pantalla Mira que guapo Aquí apuntamos Cuidado que no nos dé el dragón Mierda Y ahí está Ya le hemos dado Vale, ya le hemos dado Al siguiente ojo Ahora No sé si es ahora Cuando empieza a defender Nayen Me parece que sí Y si no Pues le vamos a tener que dar Otra vez más Antes de que empiece a defender No he podido darle Bueno, ahí veis que Nayen Empieza a defender Así que básicamente Lo que tenemos que hacer Es seguirle No os preocupéis chicos Por la estamina Porque básicamente Hay muchísimas corrientes de aire Entonces en el momento Que vosotros queráis O que veáis que empezáis a defender No pasa nada Aquí lo único que hacemos Sacamos nuestro arco Así se ralentiza el tiempo Y va a ser mucho más fácil Vamos a intentar dejar Para el final El de la cola Porque es el más sencillo Básicamente Aquí apuntamos Ahí ¿No? Pues ahora sí Aquí Lanzamos nuestra parabela Y aquí tenemos El último ojo Otra captura de pantalla Por si acaso Que esa tiene pinta De que iba a quedar guapa Vale Tenemos que evitar Como con el resto de dragones Que Nos alcance ¿Vale? No creo Que le vaya a dar Pero bueno Ahora Vaya Que pedazo de jetazo Me he metido ¿No? Yo solo Bueno Creo que viene por aquí Ahí está Lo estoy viendo Sigue bajando Nosotros vamos a seguir Bajando con él Vamos a subirnos A esta roca Así vamos a ganar Un poquito de De altura Y ahora Aquí abajo Va a ser muy sencillo Porque como veis Simplemente tenemos que ir Hacia donde va a pasar La cola Y desde ahí Pues va a ser muchísimo Más sencillo todo ¿Vale? Por eso Es preferible Dejar para el final El último ojo ¿Vale? Y aquí como veis Ya liberamos A Nye ¿Ok? Ahora vais a ver Lo que pasa de ser Ese dragón lila Yo mientras tanto Sigo sacando Capturas de pantalla ¿Vale? Y ahí está Como pasa de ser El dragón corrupto Al dragón azul ¿Vale? Está muy guapo Este dragón Así que básicamente Esto es lo que tenemos Que hacer En la misión de Nye Ahora ya Tendremos que coger Una de sus escamas Disparándole Esa escama Se la ponemos también A la fuente de la sabiduría Y se nos revela también Su santuario Que el santuario Al igual que con Faren Lo único que hay que hacer Es entrar dentro Coger el cofre Que hay una lanza De hielo Esperándonos Y también El símbolo De valía ¿Vale? Vamos a terminar De hacerlo Para que lo veáis Todo Bueno chicos Pues aquí Lo que tenemos que hacer Básicamente Le disparamos A Nye Como veis Ya empieza A brillar La escama Que va a soltar Va a dar una vuelta Alrededor de la montaña Y soltará Esa escama La cual tenemos Que coger ¿Vale? Esto no tiene Ninguna complicación Simplemente esperamos Como veis Ahí sale la escama Hacia nosotros Hasta luego Nye Que te vaya muy bien Contempla la escama De Nye Ya la tenemos por aquí Así que la cogemos Y la soltamos Aquí en el agua ¿Vale? ¿Dónde está? Esta de aquí Coger Y la depositamos En la fuente Y automáticamente Pues Se nos abre Ese nuevo santuario Vamos a verlo Ahí está Bueno Sin ningún problema ¿Vale? No es muy difícil Acabar con los cuatro ojos Que están corrompiendo A Nye ¿Vale? Es bastante fácil Hay que tener en cuenta Eso Los puntos elevados Y también Que Nye Pues No te Llega a golpear Porque si te golpea Ya sabes que al igual Que con cualquiera Como cualquiera De los demás dragones Te va a hacer daño Y te va a mandar Básicamente A tomar por culo Básicamente ¿Vale? Bueno aquí bajamos Para abajo También omitimos Para que veáis La lanza de hielo Que nos está esperando Y también El símbolo de valía Chicos Que La verdad es que La lanza de hielo Siempre viene bien Con el tema Sobre todo De los mini guardianes ¿Vale? El hecho de combinar Lanza de hielo Y lanza eléctrica Porque con la lanza de hielo Lo que hace es Congelarlos Y con la eléctrica Lo que hace es Paralizarlos ¿Vale? Entonces puede ir Cambiando de arma Y está bastante Guay Porque paraliza Congela Paraliza Congela El caso es que Mantiene a los guardianes Siempre Quietos ¿Vale? Sin que te puedan atacar Aquí tenéis la lanza de hielo Como no tengo sitio En la alforja Pues se queda aquí guardado En el cofre Que también es lo que quiero Ahora mismo Que se quede guardado En el cofre Y así en cualquier momento Que vosotros queráis Al igual que Nos ha pasado con el Trabón Faro Pues podéis venir A por esa lanza Que va a estar ahí Esperando de por vida ¿Vale? Va a estar ahí siempre No obstante chicos En un vídeo futuro Que también tengo pensado Es que tengo todavía Un montón de contenido De Zelda Aurelio Wild Os diré Sitios Lugares donde podéis Farmear Armas elementales ¿Vale? De fuego Eléctrica Y de hielo De los tres tipos Y hay muchísimas Armas por allí Y luego cada Luna Carmesí Pues podréis conseguir Un montón más ¿Vale? Así que en verdad No tengáis miedo En utilizarlas Porque hay muchas más Y no van a dejar De haber ¿Vale? Ya veréis la zona A la cual os hablo En un próximo vídeo No sé cuándo Lo voy a hacer Si hoy o si mañana De verdad Es que tengo más de 20 vídeos Ahora mismo por delante ¿Vale chicos? Bueno pues como veis Ya estamos por aquí Fuera de Del santuario Y aquí os dejo chicos En la fuente De la sabiduría Bueno chicos Pues hasta aquí Este vídeo de secretos Y trucos De Zelda Breath of the Wild En el cual os he enseñado Todo lo relacionado Con el dragón Nayen ¿Vale? Ese dragón azul Que también es Una verdadera pasada Ya sabéis chicos Que si queréis Que siga trayendo vídeo Y desvelando secreto Y todos los entresijos De Zelda Breath of the Wild Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Os voy a dejar Por aquí Mis redes sociales Vais a tener Por aquí Mi último vídeo Y vais a tener Por aquí Un vídeo aleatorio Aquí abajo Vais a tener El careto de canal Donde podéis pinchar Para ver todos mis vídeos Todo mi contenido Y suscribiros al canal Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta vista ¡Gracias!